El mundo de la robótica puede resultar apasionante y no hay que ir tan lejos para ello. La estudiante Carolina Colobón dialogó con dos estudiantes que precisamente se destacan en el desarrollo de este campo en la región. Esta noche nos acompaña Juan Camilo Santana y Camilo Rojas, quienes son líderes del grupo ERA. Es un equipo conformado por estudiantes universitarios de la UIS, quienes desarrollan proyectos en electrónica y robótica. Bienvenidos. Buenas noches Carolina. Buenas noches Carolina, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué es el grupo ERA? ¿De dónde nace la idea y de qué se trata este proyecto? Bueno, el grupo ERA es un grupo de estudiantes, más que todo, nace por la necesidad de tener una lúdica para desarrollar la parte como técnica y hacer los desarrollos como tal de la ingeniería electrónica. Nace más o menos unos ocho años atrás, con colaboración de un profesor de la escuela que se llama Jorge Ramón y se da un espacio, se genera un espacio dentro de la universidad para hacer los proyectos, poco a poco van reclutando gente y se va evolucionando la cosa. El grupo ERA es un referente a nivel nacional en robótica. ¿Qué se siente haber alcanzado esto? Bueno, el ser un referente es a veces un compromiso, ¿no? Porque te obliga a siempre todos los años mostrar resultados en el área como la robótica porque está en un entorno competitivo hoy día. Hacen competencias o concursos de robótica a nivel local, regional y nacional, desde Ucaramanga hasta Pasto. El tema, llegamos a ser un referente por nuestros resultados y la participación en los mismos eventos. Entonces, mostrarnos como ganadores o estar entre el podio, puede ser, de las competencias, es lo que nos ha ranqueado en ese sentido y llegamos a ser referente. Bueno, entre tantos proyectos que han logrado posicionar al grupo en esto, se encuentra Dentro. Contémosles a los televidentes qué es Dentro. Hicieron un dispositivo que le permite a la persona discapacitada de brazos cepillarse los dientes. El dispositivo es autónomo, tiene el cepillo guardado, se echa la crema al solo, se despliega y cepilla los dientes de la persona mientras que él está ahí parado esperando que el dispositivo entre. Es desarrollado por dos profesores, uno de electrónica, uno de diseño, el diseñador es Juan Carlos, el de electrónica es Jorge Ramón y tres estudiantes como su tesis de grado. Dentro creció porque se publicó, ahora está en proceso de patente y es una idea muy buena. Es un desarrollo que va a ayudar o va a dar algún aporte y suplir una necesidad en una persona discapacitada. Camilo, ¿cuáles son las ventajas puntualmente económicas y sociales que ofrece Santander en esta área? En la parte social yo creo que la competencia que se ha visto con las otras universidades y además que hay todo con los colegios y en la parte económica el gran apoyo que han tenido los colegios más que todo, de la gobernación, con kits de robótica y generación de concursos, todo eso incentiva muchísimo a los estudiantes, pero en nuestro caso puntual ha sido la universidad la que nos ha brindado el espacio. Tú me hablas de las ventajas y ¿cuáles son las desventajas en estas dos áreas que tiene la región que toca mejorar? Serían casi las mismas porque la universidad al ser pública, en nuestro caso, no nos podría brindar todos los recursos que podríamos utilizar, ya sea un centro de mecanizado o qué sé yo, muchísimas más herramientas que están en el mercado que no están a nuestro alcance. ¿Qué otros desarrollos aparte de dentro ha creado el grupo ERA que se han mostrado? Hemos hecho desarrollos para la industria del gasoil, el petróleo, hemos hecho desarrollos para electrónica de potencia, hemos hecho drones, cuadricópteros, aviones no tripulados, hace poco tomamos un proyecto, fue una iniciativa de la Fundación Cardiovascular que permite tomar la medida de la fuerza con la que se aspira y se inspira en los pulmones. Los robots también son parte de lo que hacemos en ERA, pero es una parte más como recreativa y de hacer partícipe al grupo en los diferentes eventos a nivel nacional. Hemos hablado del avance del grupo, pero ¿qué los inspiró, qué los motivó, qué sucedió en sus vidas para decir voy a dedicar tiempo al grupo ERA aparte de lo que estudio, aparte de mi carrera, de mi trabajo? Bueno, eso es algo más como de vocación, salir de un colegio técnico, el salesiano, y allá se le forma a la persona al saber hacer y al hacer como tal. Llegar a la universidad es totalmente diferente porque es una parte teórica completamente. Al estar el espacio del grupo ERA y ya tener como esta base de querer hacer cosas, de desbaratar, de armar, de producir, el grupo ERA te da este espacio. Y también no es solo dedicarle el tiempo al grupo, o sea, son beneficios y responsabilidades que se adquieren. Para finalizar, ¿qué consejos darían a los estudiantes que están a punto de tomar la decisión de si se meten en robótica y cómo ven a Santander dentro de dos años en esta área? Santander ha tenido un auge impresionante, sobre todo porque el Ministerio de las TIC, que es el que más apoya al área, en conjunto con el SENA, impulsaron el Vive Digital. El Vive Digital abre el espacio del conocimiento y los desarrollos y hace que eso crezca a nivel regional. ¿Qué consejos se le puede dar a la persona que quiere incursionar? Pues que si de verdad le gusta, le saque tiempo porque es algo que vale la pena para la vida profesional. No toda la gente que se gradúe de una universidad, sea la universidad que sea, tiene las habilidades que tiene una persona que es capaz de desarrollar las cosas mientras que está en el proceso formativo, o sea, va asociando lo que ve en la teoría con la práctica. Eso es una parte, algo gradual que tenemos nosotros. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias.